Aquí está el guacho cortando, el guacho cortó, tercer piso viene Ignacio, el guacho coloca campana y Ignacio va a cortar, ahí está Ignacio, viene Echal, Echal con el equipo de las cabras, Echal cortando, vamos Emilio, más rápido, más rápido Emilio, viene Kuki, Echal y Kuki, mano a mano, cerrucho, cerrucho, Echal y Kuki, atención Echal cortando, ya cortó Echal, va para el cuarto piso, se prepara Nicola Porchela, cortó Kuki, ya cortó Kuki, viene Nicola Porchela y espera Zabater, ahora sale Zabater, Nicola Porchela está adelante, cortando Nicola Porchela, Zabater está llegando, cortó, cortó Porchela, aquí está, Porchela adelante, Eric Zabater quiere campana de Porchela y viene para el cierre, el tiburón, va el tiburón, cortando el tiburón, Zabater, se rebala, Zabater coloca el tiburón, va a poner el último piso, va a subir, ahí está Gino Cereto, tiene problemas, Gino Cereto tiene problemas, atención, va a tratar de subir, Gino Cereto, aquí está el coche, por el cierre de Patricio, el tiburón que es Patricio, Patricio y el tiburón, en la final, se rebala el tiburón, Patricio en Provención, Patricio Esa es una lección de exceso de confianza y además Patricio iba a dejar de jugar, Patricio iba a dejar de jugar, increíble No fue exceso de confianza, está lesionado el tiburón, no podía subir, no puede hablar, no se llama exceso de confianza, no puede hablar Nada, eso es lo que ha pasado, nada más Ellos decidieron que he jugado dos veces, me indica producción Bueno, claro, si está lesionado, ¿por qué definió el tiburón? No podía definir otro Claro, eso es a lo que voy ¿Qué pasa, Matías? El casco es obligatorio, chicos, el casco es obligatorio Listo, Mr. G, ronda masculina nuevamente Ronda masculina Dos, tres, tres, dos, dos, uno, uno Falsa partida de los dos, fue falsa partida de los dos Regresa, Huguito, por favor, a la cuenta de Mr. G, vamos Muy bien, listo, Hugo, listo, Nicola, ahora sí, tres, dos, dos, uno, 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 uno Vamos, vamos, Porchela Al Huguito, más precisión, Leones, vamos El capitán histórico de las cobras, Nicola Porchela, frente a Hugo García Está cortando a Nicola, pero cortó Hugo Va a poner el primer piso Vuela, 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 vuela Va a venir la campana, Hugo Vamos, Tiago, vamos Y Nicola Ahora viene Chavarri para las cobras Vamos Y viene Shushuka Aquí está Tiago Cuya, cortando Tengo miedo, Diego Chavarri Vamos, Tiago, vamos Vamos, Chavarri Chavarri y Tiago Eso, Chavarri Tiago también, segunda piso Vamos, Tiago, Tiago Va, Ignacio Ahora viene Ignacio Baladán, junto al Muacho Vamos, Muacho El duelo de Río Platenses El guacho Junto a Ignacio, Puerto Ignacio Aquí va Ignacio para el cuarto piso Capana Y viene Emilio El guacho va a colocar Y sale de inmediato Kuki Vamos, Emilio, vamos El guacho, problemas El guacho te va colocando Aprende la cosa Aprovecha el pánico el equipo De la reunión Vamos a buscar el cuarto piso Emilio, tranquilo Y ahora sale con todos Ahí está Emilio, corta Ahora sí parece que hay contra la ruta Emilio Echal se acerca Para descartar Puerto Kuki Aquí va Kuki para el cuarto piso Con lo que de inmediato Emilio Ha venido Viene Zabater Y sale Eric Zabater Vamos, vamos A ver con el guacho Con ventaja para el equipo De los leones Aquí va Zabater Vamos ya Para los amarillos Y ya cortó Va a colocar el cuarto piso Capana Vamos, vamos Y tranquilo El equipo de las cobras Y viene con todos Ahora el muacho La tiene Eric Zabater Quinto piso Va a colocar Y va a buscar la campana Aquí está el cuerpo Y viene con todo Patricio Para hoy y para cerrar Aquí va Patricio Para el equipo de los leones Atención Se queda El cuadro de las cobras Patricio Aquí va Patricio Para hoy y va a subir Patricio Con determinación Patricio Con otra Busca la campana Patricio Patricio Es el equipo Esos son los leones Que quiero ver Cada uno De los juegos De las pruebas ¿Por qué lo ponías Al revés? Estoy hablando contigo Estoy hablando contigo ¿Qué pasa? ¿Por qué insistías En ponerlo al revés? Equivoqué ¿Pero te habían explicado El juego o no? No tiene que ver el ensayo Porque el juego La primera vez que lo hice No, no, no Cati No es así No es ensayar La primera vez que hice el juego Lo hice bien La segunda vez me equivoqué No es ensayo Bueno A ensayar todos Con el cerrucho ¿Qué dices? Entonces ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Por qué no jugo? Sí, sí jugó Sí, sí jugó Claro que sí Todos han jugado Todos Listo, chicos A las cobras Ensayemos el tema del cerrucho Porque siempre este juego Nos trae problemas Agradecemos a la carente De Cometrología La Casa del Estilista Con su sede Sin mí De San Juan de Miraflores Y los animos Gracias La Casa del Estilista Muy bien Se viene ahora Otra ronda masculina Ronda masculina Empiezan los hombres Vamos Mister Ruggi Vamos con la ronda masculina Tres Eh, casco Nicola Obligatorio Todos con casco Vamos, chicos ¿Estamos? Todos con casco Vamos Tres Dos ¡Dale Ignacio! ¡Dale Ignacio! ¡Vamos Porchela! ¡Vamos Leones! Ignacio y Nicola Empiezan a cortar Cortó Ignacio Cortó Ignacio Primer piso ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos Hugo! Corta Nicola Vamos, vamos, vamos Nicola, vamos Ahora viene Hugo García Campana a Nicola ¡Vamos Chavarri! ¡Dale Huguito! ¡Dale Huguito! Corta, corta, corta Llegó Chavarri Cortó Hugo Chavarri se apura Corta Diego Campana Luego consigue ¡Vamos Tiago! ¡Chavarri! ¡Muy bien Chavarri! Y ahora sale para las cobras El guacho Mientras tanto Chuchuca lo hace Para el equipo de los Leones Corta Chuchuca ¡Gaza Tiago! Corta Facundo Tiago cortó Tercer piso ¡Vamos guacho! Para los Leones Campana ¿Quién viene? El guacho corta ¡Emilio! Aquí viene el guacho Campana ¡Vamos, vamos Tiburón! Y ahora sale Kuki Kuki y el tiburón ¡Atención! ¡Qué tal Kuki! ¡Aquí está Kuki! Ahí está el cuarto piso Para Kuki El tiburón también se muera ¡Es tiburón! ¡Campana de Kuki! ¡Vamos Sabater! ¡Vamos Sabater! Campana ¡Vamos a Echale! Y sale Chal ¡Vamos a Echale! Aquí va Sabater Con ventaja Sabater Pero ya alquiere Igual ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sabater cortó Aquí va Sabater Para el quinto piso ¡Ellal corta! Sabater coloca ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Ellal va a tocar la campana! ¡Ellal se arregló la porchela Va a cortar de inmediato Patricio Marodi Aquí está Patricio Marodi cortó Patricio va a subir Patricio va a ganar nuevamente Aquí está arriba ¡Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Chicos! ¡Increíble! ¡Lo máximo! ¡De verdad! ¡Puntazo León! ¡Bien todos! ¡A ver la verdad! ¡Felicitaciones! Tampoco es tan increíble A mí me parece increíble Imagino que el público también 4 a 0 No es tan increíble ¿No es tan increíble? ¡No! A mí me parece que eso es de merecer al otro equipo, Matías No saber perder ¿Qué pasa, Michelle? No, que cómo no van a ganar si nosotros tenemos tres bajas Claro, estamos coleccionados Bueno ¡Vamos a jugar una ronda mixta! ¡Empiezan las chicas! ¡Ronda mixta empieza las chicas! ¡Vamos! Todo con casco Casco con todos ¡Viste allí a su cuenta! ¡Empezamos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vale, Diosa! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michi! ¡Ronda mixta! ¡Vamos! ¡Y Michelle! Así empezamos esta ronda mixta ¡Tú puedes, Michelle Zoifer! ¡Vamos! ¡Corta la diosa! ¡Qué tal diosa! ¡Cortó! ¡Va para la campana! ¡Eso, Michelle! ¡Campana de Melisa! ¡Viene Emilio! ¡Sale de Meliato Kuki! ¡Vamos, tiburón! ¡Vamos, Emilio! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Emilio! ¡Y el tiburón! ¡Empieza a cortar el tiburón! ¡Corta rápido! ¡El tiburón cortó por el primero! ¡Emilio cortó! ¡Lo hace Emilio! ¡Vamos! ¡Campana de Emilio! ¡Vamos, Cachaza! ¡Campana de tiburón! ¡Viene Cachaza! ¡Vamos, Michelle! ¡Y viene Michelle en su segunda pasada! ¡Quarto piso! ¡Y la campana! ¡Ahora sale Alexandra! ¡Vale, Alexandra! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos! ¡Y Alexandra Leo! ¡Va a tomar ese rucho! ¡Viene Julieta con todo! ¡Vamos, Julieta! ¡Aquí está Alexandra Leo! ¡Va a cortar! ¡Julieta también! ¡Tenía que ponerse el guante! ¡Vale, Teresa! ¡Cortando a Alexandra! ¡Cortando a Julieta! ¡Cortando a Julieta! ¡Cortando a Alexandra! Este es el momento clave, que hay punto, Julieta y Alessandra, y Julieta, está cerca de Alessandra, está cerca de Alessandra, corta, corta, Julieta, aquí va Julieta, va a tocar la campana, y viene Nicola Porchela, tiene que colocar bien, allí, Madero, y nos pone Alessandra, y atención que viene Nicola Porchela, cortó, cortó de inmediato Alessandra, y Nicola Porchela, quiere cerrar el punto, viene Nicola Porchela, aquí está, hecho con Alessandra, y va a subir Nicola Porchela, va a subir, Nicola, ya está arriba, Nicola, coloca, se cae, tiene Patricio, o bien Ignacio, aquí está Ignacio, para el cierre, Ignacio quiere colocar, Ignacio quiere subir, Ignacio, No lo puedo creer, esto sí ha sido increíble, esta definición ha sido increíble, hay que luchar hasta el final, porque bueno, Alessandra se demoró un poco más de la cuenta, definitivamente, lo lógico hubiera sido que Nicola llegue, pero no se pudo, así que dale a ensayar un poquito más, vamos a darle fuerte, ¿cómo vamos? 5 a 0, muy bien, ronda mixta entonces, empieza, Mati está sin palabras, Tienen que jugar las nuevas, lo que han hecho está bien, tienen que jugar las nuevas, pero tienen que ensayar también las nuevas, Exacto, vamos, ronda mixta, empiezan los hombres, ronda mixta empiezan los hombres, 5, 2, 3, 2, 1, va, vamos a subir, vamos a subir, y así empieza este juego, vamos, obligatoriamente tienen que jugar las nuevas, vamos, Eso es lo que estamos haciendo, Bien, bien, tiburón, todo con casco, todo con casco, Vamos, Cachaza, Vamos, Michi, Aquí viene Cachaza, junto a Michelle Soifer, Va cortando Michelle, Vamos, Cachaza, vamos, Cachaza, Bien, Michelle, Michelle Soifer se ha puesto de equipo al hombro, bien, Michelle, Viene Eric, vamos a bater más rápido, Vamos, Chavarri, Y aquí viene Diego Chavarri, Junto a Eric Sabater, Chavarri, Corta rápido Chavarri, ¡Bien, Chavarri, muy bien! Ahí está Chavarri, Campana, ¡Vamos, Julieta, vamos! Ahora aparece Eric Sabater, Campana, ¡Vamos, Alexandra, vamos! Julieta y Alexandra, Aquí están las nuevas, ¡Vamos, Julieta! ¡Juntos, vamos! Va llegando Julieta, ¡Va cortando Julieta! ¡Vamos, Ale, vamos! Y aquí está Alexandra, ¡Eso, ahí, Julieta! Julieta y Alexandra, ¡Presiona, Julieta, presiona! Julieta avanza, Alexandra también, ¡Presiona, Julieta! Aquí va Julieta para el equipo de las Cobras, ¡Eso! ¡Alicenda cortó! ¡Ya cortó, ya cortó Julieta, ¡Atención! ¡Enderézalo! ¡Enderézalo! ¡Muy bien, Julieta! Y aquí está cortado Nicola Porchela, ¡Va Porchela para el equipo de las Cobras! ¡Alicenda no puede cortar! ¡Aquí está cortado Nicola Porchela, ¡Ah, Nicola Porchela como el ritmo cortó! ¡Aquí está cortó! ¡Cortó la escena también Nicola Porchela con lo que iba a abrir el campanazo! ¡Viene Ignacio! ¡Michel! ¡Campana de la escena! ¡Este punto va de ocho, este punto va de ocho! ¡No, no, 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 no tapandes! ¡Vamos! ¡Y aquí está para el equipo! ¡Vamos, Michelle! ¡Viene ahora Michelle Zoyfer! ¡Michel Zoyfer! ¡Qué barba, Michelle Zoyfer! ¡Viene la diosa! ¡Eso, Michelle! ¡Viene la diosa! ¡Dios, hasta el final, hasta el final! ¡Sube, sube, Michelle! ¡Este punto vale ocho! ¡Vamos! ¡Ya me dijo producción! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Bien, Michelle! ¡Ahí está subiendo Michelle! ¡Sube, sube, Michelle! ¡Michel Linter! ¡Michel! ¡Ocho puntos! ¡Ocho puntos! ¡Soy Zoyfer! ¡Bien! ¡Ganaron, chico, las cobras! ¡Pocheamos! ¡Ocho puntos! ¡Ocho a sí! ¡Pero terminó el juego! ¡Ganamos los leones! ¡Pero valía ocho! ¡Valía ocho! ¡Nada de que valía ocho! ¡Vamos! ¡15 puntazos vienen! ¡Felicidades, chicos! ¡Muy bien! ¡Cheque, cheque, 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 cheque! Este lunes llega la cabina. Retos extremos. ¡Vamos, Betty, resiste! ¡Minuto nomás! Pruebas físicas Emoción Diversión Y sobre todo Full adrenalina Obras y leones Deberán ingresar A la cabina extrema Y cumplir cada uno de sus desafíos Una nueva secuencia Que no te puedes perder No se puede perder el lunes No se puede perder también lo que tengo que decir Ganamos los leones y por lo tanto ganamos la semana Nuevamente Felicitaciones leones Chau chau